Después de controlar la agresión directa en contra de las fuerzas de seguridad, se identificó a Ovidio N entre los integrantes de este grupo delincuencial, logrando su aseguramiento en posesión de armamento exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Momentos después de la detención, células integrantes de su grupo delictivo realizaron 19 bloqueos y agresiones armadas en diferentes partes de la ciudad de Culiacán. Amigos y amigas, vamos a ir a una conferencia del secretario de la Defensa, el general Cresencio Sandoval, donde nos da los pormenores de cómo fue la captura de Ovidio Guzmán. Amigos y amigas, pero vamos a ir a esta nota que se me hizo muy interesante, de Ángelo Cuarta T. Ni Ovidio pudo mover al peso, eso no es un honor estar con Obrador. Hoy el peso abre a 19.33 ante el dólar. Décadas, amigos y amigas, décadas que habían pasado y no habíamos visto que el peso se apreciara frente al dólar. Hoy el dólar se ha devaluado como el 5% frente al peso mexicano. Hoy el peso mexicano es de las monedas más fuertes del mundo. Si no me equivoco, ocupa el segundo lugar. Esto no le gusta a la derecha, amigos y amigas. Ni la captura de Ovidio Guzmán mueve al peso mexicano. Vamos a ir en tiempo real a la Bolsa de Valores. 5 de Enero a las 8.15. Hay que recordar que hay diferencia de horarios. Esta parece que es la Bolsa de Valores de Londres. Hoy el peso abre a 19.34. Amigos y amigas, hoy esto no le gusta a la derecha. Porque aunque ustedes no lo crean, por más que finja a la derecha, a ellos no les gusta esto. A ellos quisieran que le fuera mal a este gobierno. A ellos les gustaría que le fuera mal al presidente López Obrador. Lo desean de todo corazón. De eso no cabe duda. A ellos lo que les importa, a los de la derecha, es el poder para seguir siéndose o sintiéndose los dueños de México. Para seguir saqueando al pueblo de México. Así está la derecha, amigos y amigas. Hoy está muy rabiosa. Vamos a ir a la conferencia del secretario de la Defensa, Cresencio Sandoval. Nos va a contar cómo fue la captura de Ovidio Guzmán. Buenas tardes a todos. En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la Política de Cero Impunidad del Gobierno Federal, la madrugada del 5 de enero del presente año, personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, el CENFI, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores, afín al cártel del Pacífico. Con base en la planeación, coordinación interinstitucional y en los trabajos de inteligencia para detectar organizaciones criminales con presencia en el país, el personal militar, al realizar reconocimientos terrestres al noroeste de Culiacán, llevó a cabo la detención de Ovidio N. citada detención, fue derivada de seis meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal, donde se tenía conocimiento que llevaba a cabo sus actividades ilícitas. Personal de la Guardia Nacional, con apoyo y distancia del Ejército Mexicano, lograron identificar personal armado a bordo de varias camionetas tipo pick-up, algunas con blindaje artesanal característico de las organizaciones criminales. Bajo este escenario, la Guardia Nacional se coordinó de manera inmediata con la novena zona militar en Culiacán, Sinaloa, misma autoridad que hizo las coordinaciones con todas las instancias correspondientes. Se estableció un esquema operativo de seguridad interinstitucional que abarcó diferentes círculos de seguridad, estableciendo un cerco perimetral sobre los vehículos sospechosos a efecto de proceder conforme a derecho a la detención y revisión de los mismos. Una vez establecido el cerco, las autoridades persuadieron a las personas que se encontraban en los vehículos a descender para ser revisados, momento en que los Guardias Nacionales fueron objeto de agresión armada. Ante esta situación, se estableció un plan de defensa y al tener una amenaza real, actual e inminente, que puso en peligro sus vidas, actuaron de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Después de controlar la agresión directa en contra de las fuerzas de seguridad, se identificó a Ovidio N. entre los integrantes de este grupo delincuencial, logrando su aseguramiento en posesión de armamento exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Momentos después de la detención, células integrantes de su grupo delictivo realizaron 19 bloqueos y agresiones armadas en diferentes partes de la ciudad de Culiacán, entre las que destaca el Aeropuerto Internacional Federal de Culiacán y la Base Aérea Militar N. 10. De igual forma, fueron bloqueados todos los accesos a la ciudad de Culiacán, detectándose cuatro de ellos en el acceso a la ciudad de Mochis y dos más en la salida hacia Costa Rica, Sinaloa. El detenido fue trasladado desde el punto de su detención a la ciudad de México en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Hasta el momento, el personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional continúan realizando reconocimientos terrestres y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana realizan reconocimientos aéreos para coadyuvar con las autoridades civiles al restablecimiento del orden público y del Estado de Derecho. Ovidio N. es quien lidera la fracción Los Menores afín al Cártel del Pacífico, generador de violencia en cuatro estados y en la región noroeste del país, hijo de Joaquín Guzmán Loera, quien se encuentra preso en los Estados Unidos de América. El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, para ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal y determinar su situación jurídica. Estas actividades se llevaron a cabo con estricto apego al Estado de Derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Cabe hacer mención que esta detención representa un golpe contundente a la cúpula del poder del Cártel del Pacífico, acciones que refrendan el compromiso leal e institucional por parte del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, CNI, CENFI, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Como cité, continúen las agresiones por el grupo criminal y una serie de acciones de todas las instituciones para restablecer y mantener el orden y paz público. Muchas gracias. Muchas gracias. Así es, amigos y amigas, ya escuchamos al Secretario de la Defensa Tuvieron que repeler la agresión. Aquí vemos un video de cómo helicópteros de la Fuerza Armada bombardearon a los delincuentes. Amigos y amigas, dice un usuario de las redes sociales que parece que el Ejército estaba jugando Nintendo. Así lo dicen. Amigos, vamos a ver el video y con esto me despido y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!